¿Cuál es la diferencia entre la adolescencia y la diferencia entre la adolescencia y la diferencia entre la adolescencia? En realidad, porque esos adultos nos heredan mundo, nos heredan cultura, nos heredan un montón de prácticas, pero ruptura porque me permiten ser otro. Hay lugar para poder diferenciarme y decir yo eso no lo quiero ser, mi identidad va por otro lugar. En esta época asistimos a un problema donde el rol adulto está muy desdibujado y esa diferenciación aparece como con dificultad de instalarse. Entonces, esa diferencia que no se puede dar con el mundo adulto empieza a darse entre los mismos pares, con esta cualidad hostigante y sobre todo negadora de la condición de igualdad de semejantes. Yo creo que también la cuestión de la relación con los padres y con docentes a las escuelas, en primer lugar nos interpela como adultos. Después es cierto que hay diferentes niveles de responsabilidad. Sin duda, la familia y los padres tienen un nivel de responsabilidad distinto en relación a lo que los docentes pueden hacer. Pero si lo entendemos que es como una problemática que nos interpela a la actualidad, con una vigencia muy importante, me parece que, en primer lugar, es interesante e importante que aparezcamos como adultos. Es decir, ser adultos no es solamente ser el que reta, moverme una idea del autoritarismo y pasamos quizá más a un lugar de la autoridad. La autoridad es justamente quien puede marcar un borde, un límite, pero que también habilita. ¡Suscríbete al canal!